Bueno, Listorti y Fernanda Iglesias, en esta casa, en este canal. Un entuerto, un entuerto entre conductor y compañera. Fuerte, fuerte. A ver. ¡Empecemos! Ustedes van a bailar como pareja artística, pero en la vida real son pareja, son expareja. ¿En qué estado civil se encuentran ustedes dos? En minuto a minuto, ahora somos. Dije cómo somos nosotros. Algo somos, estamos acá. ¿Cómo algo somos? Uy, se picó. Uy. Se pudrió hasta... Está hasta los huevos. Ellos van a hacer un show de una relación tóxica. Es como que tampoco nos podemos hacer los giles, porque no es gracioso tener una relación tóxica. Bueno, pero para la relación tóxica, lo decís vos. ¿Para quién sabe que es tóxica? Si es tóxico. Ah, bueno, está bien listo. No, no, no. Todo es desgraciado. Lo de afuera son de palos. A mí no me parece un ejemplo o nada bueno exponerlo y reírnos de eso. Me parece que no es gracioso. ¡No, no, no, no! ¿Cómo manejás una nota cuando los protagonistas se están riendo de eso? Pero no es así, no. No lo ponen como... Digo, vos le preguntás, se ríen. ¿Qué te vas a decir? No, no, no te rías de lo que te pasó. No, no, no me río yo. ¡A la pepeta! Nosotros somos los responsables de exponer a esta pareja en esas situaciones. No, nosotros no somos los responsables. Sí, sí, porque les hicimos una nota juntos y reímos de la situación. No, no, yo no me río, se rió él. Yo no me río. Pero yo me río porque él se ríe. Bueno, yo no me reí. Te felicito. No me cago. No. Están totalmente confundiendo lo que quiero decir. No, reír de eso. Yo en el aire no traiciono. También no le puedo hacer más nota, no le hago nota. Porque si supongo responsable, ¿por qué le hacen nota? No, bueno, listo, no estás entendiendo lo que quiero decir. No voy a seguir hablando de este tema. ¿Qué personalidad que tiene? Y sería bueno, lo entendamos, así que es. Yo es tan chicanero. Entiendo que no les parece, ya me di cuenta. A mí no me parece bien, pero es mi opinión. Está todo bien, te respeto. Pero entonces es que si mañana... Pero mi opinión, José, no vamos a pedir que no, porque tú no tenés otra opinión. Es el incenso, estamos en democracia y en libertad. No me pongan música. Sacamos la música, sacamos la música. Ya no nos podemos reír de eso, me parece, porque son situaciones de maltrato. Son micro, chiquitas. Lamentablemente sí. Está perfecto. Bueno, ¿sabes por qué todos seguimos los colchones? No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con nuestros colegas. ¿Con qué? El mundo de la televisión y sobre todo nuestro género, si puede, le pone, y cuando los protagonistas lo permiten y hay un guiño, ponerle un poquito de humor, incluso a los dramas cotidianos. Que fue, yo confío absolutamente, sin haber visto todo el programa ni el bloque entero, en la sensatez, tanto de Delistorti como de Denis Dumas. Y yo sé que cuando estemos ante un hecho grave, que amerita absoluta seriedad, porque el tema lo impone, van a estar serios. A veces los propios protagonistas te dan un pequeño permiso para la pequeña ironía, porque si no está yendo contra el propio género, contra el propio formato del programa del que forma parte Fernanda Iglesias. ¿Se entiende? Se entiende. Sí. Es decir, contra el programa, contra el producto, contra los conductores, porque están formando parte de eso, porque si no, nosotros no podríamos hacer el programa. Tampoco. Claro. Yo, por ejemplo, coincido que son una pareja tóxica, pero no entendía hacia dónde iba Fernanda. ¿Qué pretendía? Que lo saquen del reality, que no les hagan más notas. No entendí bien hacia dónde iba Fernanda Iglesias con ese cuestionamiento. Pero coincidiendo con ella y con ese perfil tóxico que tiene esta pareja. Pero nosotros no somos tampoco psicólogos para andar analizando la toxicidad de las parejas. A veces, la verdad, chicas, chicos, son las propias parejas las que arman el reality, como dijo alguien en el programa, para que sea televisado. Porque la verdad, muchas veces, si no quieren, eso no se conoce. Yo tampoco los estoy acusando de nada, porque por ahí lo están pasando mal, no sé. Pero han tenido las suficientes apariciones públicas, ambos, como para decir, bueno, no rechazan ser televisados. Entonces la televisión se mete por ahí. Ahora, ¿qué tenés que hacerlo? Con tono de noticiero, necesariamente. Si se puede, se mete una sonrisa, más o menos amable. Tampoco reírse de la situación. Creo yo, interpretando a los productores y a los conductores del programa. Mi modesta opinión. Sí, Walter, ¿estás vivo? Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Hay que, hay, cierto... No, no, lo que pasa es que vos tenés experiencia de tu casa. Sí, sí, tiene un poco de vida ahí, Walter. Me gustaría ver a hacer el amor. ¿A quién? Lo que te pido, Walter, que nos diga. Mira, hay que estar ahí para opinar. Porque viste tu televisión, te pido por favor. No, no, no. Digo que muchas veces hay, entre la pelea entre ellos dos, uno tiene que aflojar, Beto, en el programa de televisión. Por el bien del programa, después de última, uno no siempre quiere tener la razón, o debe tener la razón. Debe hacer un espacio por el bien del programa. Me parece que esos momentos no le sirven al programa. ¿Estás hablando? Yo, sumo esto, así como Sandro vivía en su casa de Banfield, en la calle Beruti, y no supimos casi nada de su vida personal durante 50 años, hay algunos artistas que han elegido transitar un camino parecido, y nada sabemos. Yo no estoy culpando a nadie, pero por algo salís mucho en televisión. Porque también hablás, porque también cuando te conviene y estás formando parte de un reality o de un programa popular, necesitás un poquito que el resto de los programas te presten atención. Yo no estoy hablando de nadie en particular, estoy analizando el formato. ¿Entiendes? Absolutamente. Y siempre se vuelve difícil, Beto, cuando esos temas que se exponen, que se inmediatizan, a veces ya no son temas a los que es fácil entrarle con un chiste o con una gracia, o con encontrarle la parte humorística. Y entonces, bueno, quedamos ahí en el medio con estas historias y estos programas.